En este vídeo vamos a ver cómo hacemos para multiplicar utilizando líneas. Este método es empleado en varios países del mundo, entre ellos Japón e India. En India existen varios matemáticos que han desarrollado varias teorías alrededor de este método. Entre ellos, el método Vedic, que fue un famoso matemático indio que trabajó en el desarrollo de este método. También existe la creencia de que los mayas utilizaban este método para hacer las multiplicaciones. Vamos a empezar el vídeo haciendo la multiplicación de 14 por 22. En primer lugar vamos a tomar el número 14, que está formado por dos números, el 1 y el 4. Entonces, empezamos dibujando una única línea para el número 1, luego dejamos una pequeña separación y dibujamos cuatro líneas para el número 4. Las líneas van a estar en una posición casi horizontal, tal y como se aprecia en el dibujo. Ahora vamos a trabajar con el número 22. Para el número 22 insertaremos las líneas en una posición casi vertical. Podemos ver que el número 22 está formado por dos números, 2 y 2. Por tanto, insertamos dos líneas para el número 2, luego dejamos una pequeña separación e insertamos otras dos líneas para el otro número 2. En el dibujo de la izquierda, las líneas que representan el número 14 están dibujadas en color verde y las líneas que representan el número 22 están dibujadas en color azul. Ahora, el siguiente paso va a ser dividir nuestro dibujo en partes, en grupos, de acuerdo con las zonas de cortes observadas entre las distintas líneas. Vamos a utilizar distintos colores para facilitar la visualización de los diferentes grupos. De esta manera, vamos a poder delimitarlos de una forma más clara. Continuamos con el siguiente paso, que en este caso va a ser identificar dónde se cruzan una línea con la otra, de acuerdo con las diferentes zonas que vimos en el paso anterior. En este caso, para cada intersección entre las líneas de color verde y azul, vamos a utilizar un círculo de color rojo para hacerla más visible. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar los círculos rojos existentes en cada grupo. Podemos ver en el dibujo que en el grupo 1 hay 8 círculos rojos, en el grupo 2 hay 10 círculos rojos y en el grupo 3 hay 2 círculos rojos. De igual manera que ocurre a la hora de hacer la multiplicación utilizando la forma clásica, en este método también vamos a tener que ajustar nuestro resultado llevando el 1 del número 10 hacia el otro grupo de la izquierda. De ese modo, en el grupo 3 teníamos 2 círculos rojos más uno que nos hemos traído, nos da como resultado 3. Por tanto, el resultado de multiplicar 14 por 22 es 3, 0, 8. 308. En este otro ejemplo, vamos a hacer la multiplicación de 13 por 12. Vamos a empezar por el número 13. El número 13 está formado por dos números, el 1 y el 3. Empezamos dibujando una línea para el número 1 y otras tres líneas para el número 3. Ahora, vamos a trabajar con el otro número, que es el 12. El 12 está formado por el 1 y el 2. Entonces, vamos a dibujar en la otra dirección opuesta a la anterior una línea para el número 1 y dos líneas para el número 2. Seguimos con el siguiente paso, que es dividir el dibujo en partes, en grupos, de acuerdo con las zonas de cortes entre una línea y otra observadas en el dibujo. En el dibujo de la izquierda, podemos ver que hay tres zonas, es decir, tres grupos. El siguiente paso va a ser identificar dónde se cruzan una línea con la otra, de acuerdo con las zonas que hemos visto en el paso anterior. En este caso, vamos a utilizar un círculo rojo para marcar las zonas donde hay un cruce entre una línea y otra. Por último, para obtener el resultado final de la multiplicación, vamos a sumar las bolas rojas que hay en cada grupo. Por tanto, la multiplicación de 13 por 12 nos da como resultado 156. En este ejemplo, vamos a multiplicar 231 por 321. De igual forma que hemos hecho anteriormente, vamos a dibujar las líneas para cada número. Es decir, para el número 231, vamos a dibujar dos líneas para el número 2, tres líneas para el número 3 y una línea para el número 1. Luego, tomamos el número 321 y dibujamos tres líneas para el número 3, dos líneas para el número 2 y una línea para el número 1. Empezamos dibujando las líneas para el número 231. Luego, en una dirección opuesta a la anterior, vamos a dibujar las líneas para el número 321. Dividimos nuestro dibujo por partes, tal y como se muestra en nuestro esquema. El siguiente paso es identificar dónde se cruza una línea con la otra. Vamos a destacar cada punto de corte con un círculo rojo. Sumamos las bolas rojas existentes en cada grupo. De igual manera que ocurre en la multiplicación normal, a la hora de analizar el resultado, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Primero, vamos a ajustar el resultado del grupo 3. Vemos que en el grupo 3 hay 11 bolas. Tomamos el número 11 y hacemos un ajuste con él, pasando el acarreo al otro grupo. Es decir, vamos a pasar el número 1, que corresponde a la decena, al otro grupo, tal y como se muestra en el dibujo. Ahora, en el grupo 4, tenemos 13 bolas más una que nos hemos traído del grupo 3, nos da como resultado 14. Y una vez más, vamos a llevarnos el acarreo del número 14 hacia el siguiente grupo, que en este caso es el grupo número 5. Tras realizar los ajustes correspondientes, vemos que el resultado de multiplicar 231 por 321 es 74151. Vamos a ver ahora cómo hacemos para multiplicar números donde esté presente el número 0. En este caso, vamos a multiplicar 230 por 102. Vamos a repetir todos los pasos que ya hicimos anteriormente. Dibujamos las líneas que representan a cada número. A la hora de dibujar la línea que representa el número 0, vamos a hacerla un poco más gruesa y de color negro. Ahora vamos a dibujar las líneas para el número 102. Dividimos nuestro esquema en partes, en grupos. A la hora de identificar las zonas de cortes entre una línea y otra, vamos a desechar las intersecciones, los cortes, que se produzcan por culpa de la línea negra, que es la que representa a los números 0. Estas intersecciones van a estar representadas por bolas azules. Sumamos las bolas rojas que hay en cada grupo. Observa que no estamos sumando las bolas azules, porque estas bolas son las que representan los cortes producidos por la línea negra, que es la que representa a los números 0 que hay en cada número que está siendo multiplicado. Entonces, el resultado final de la multiplicación de 230 por 102 es 23460. En este último ejemplo, vamos a ver cómo hacemos para trabajar con ecuaciones matemáticas utilizando este método. Vamos a llevar a cabo la multiplicación de 2 polinomios, x más 3y, multiplicado por x más 2y. Para representar a la x, vamos a utilizar líneas de color azul celeste y para representar a la y, vamos a utilizar líneas de color marrón. Vamos a empezar trabajando con la parte que corresponde al primer polinomio, x más 3y. Para representar a la x, dibujamos una única línea en color azul celeste. Luego, para representar a la parte de 3y, vamos a dibujar tres líneas en color marrón. Ahora, en posición vertical, vamos a dibujar la parte que corresponde al polinomio x más 2y. Dibujamos una única línea para representar a la x, luego vamos a dibujar dos líneas para representar a 2y. El siguiente paso va a ser dividir nuestro esquema en partes para facilitar la visualización de los grupos que se van a formar. En este caso, vemos que hay tres grupos en nuestro dibujo. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser identificar dónde se cruzan, dónde se cortan las líneas una con las otras. Una línea azul, donde se corta con una línea marrón. O una línea azul, donde se corta con otra línea azul. O una línea marrón, donde se corta con otra línea marrón. El siguiente paso va a ser contar el número de bolas rojas que hay en cada grupo. Recuerda que estamos haciendo la multiplicación de dos polinomios. Por tanto, hay que tener en cuenta que, cuando una línea azul se cruce con otra línea azul, vamos a tener x por x, que es igual a x al cuadrado. Y cuando una línea azul se cruce con otra línea marrón, será y por y, que es igual a y al cuadrado. Y cuando una línea azul se cruce con una línea marrón, será x por y. Por tanto, el resultado de multiplicar x más 3y por x más 2y es x al cuadrado más 5xy más 6y al cuadrado. Gracias por ver el video.